Los van a matar a todos. Los van a hacer trizas. ¡No la dejes ir! Ella se fue de la casa porque le dijeron que estabas muerto. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Póngame esto a prueba, patrón. ¿Cómo la ve mi mayor? Luisito no le tiene miedo al infierno. Ya llegaron por usted. Vámonos, están allá abajo. ¡Gracias! Vámonos, están allá abajo. 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 Vámonos. quiere. ¿Qué? ¿Hasta tiempo le dio de cocinar? Hacer sándwiches no es cocinar. ¿Qué hace? Organizando los que ya se secaron y tratando de levantar un poco. Puede ser que hoy llegue mi familia y prefiero que... No, 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 Amelia. Lo menos que queremos hacerle pasar una bronca. Ay, no, no pasa nada. Ellos casi nunca vienen para acá atrás de todas formas. Una vez me pasé aquí tres días pintando y creían que estaba en Acapulco. Sí, vi unos cuadros ahí en la recámara. Pinta usted muy bonita. Oiga, ¿y por qué me habla de usted? Porque es usted toda una señora, ¿no? Ay, qué grosero me está diciendo, vieja. No, 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 para nada. Lo que quiero decir es que tiene usted unos pantalonsotes y que sin ninguna necesidad y jugándosela nos da silo a todos y todavía ayer me dio chance a quedarme a dormir. Ni siquiera me conoce. Lo conozco bastante bien. Lo he visto agarrarse con un granadero, cargar a un compañero herido. Anoche lo vi escribiendo, checando el mimeógrafo. Lo conozco, Alberto. No necesito más. ¿Me ayuda? Bueno. ¿Pero me hablas de tú? Sí. Señor embajador, ¿qué más garantía necesita usted que la palabra del presidente de México? Todo indica que su sucesor será Nixon y espero encontrar en él un amigo con muchos menos miedos. No viene el pinche gringo. Bueno, señor, eso yo ya lo daba por hecho. No se trata de que Johnson venga a vestirnos la inauguración. Se trata de que estamos endeudados. Se trata de nuestra presencia en el mundo. Se trata de mi lugar en la historia. Señor, estamos listos. Mañana, señor secretario. Mañana. ¡Ey! 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 ¡Tantquilos, tranquilos! ¡Tanquilos, tranquilos! ¡Ah! ¡Tantquilos, tranquilos! ¡Vamos! ¿Está usted bien? Muy bien. ¿Y otra vez de usted? ¿Está contenta? Dale. Muy contenta. ¿Y usted? Contentísimo. Y muy agradecida. Ay, no seas baboso. Me estás dando las gracias por... ¿Qué? ¿Me vas a querer pagar también o qué? No, no, no. Y aunque quisiera, no tengo dinero. ¡Oíjame, Humberto! Además, aunque tuviera dinero, no hay millones que alcancen. Emilia, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es todo este regadero? ¿Quién es este tipo? Espéralo, te explico. ¿Qué me vas a explicar? Úrsula, ven a ver esto. Ven a ver a la piruja de tu hija. Óigame, tampoco le hables así, ¿sí? Tú te callas, mugroso pelafustán. Dame la pistola. Háblale a la patrulla. Oye, no. ¿Qué te pasa, Humberto? Emilia, ¿quién es este tipo? ¡Te pedí la pistola! Vete, por favor, Humberto. Le voy a hablar a la patrulla. Te buscó. ¿Quién te lo dijo? César Carranco, me acaba de llamar. ¿Él está salvo? Sí. Están de regreso en Ciudad Universitaria. Abel, mándame los cartones. Sí, los tres. Yo los veo y luego te aviso. Estoy saliendo a Gobernación. Acaban de golpear salvajemente a Heraklio Casillas. ¡Félix! 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 Soy yo, güey. ¿Qué haces aquí? ¿No vengas otra vez con la cantaleta de que me regrese el pueblo, Paco? Cada quien ya decidió que anda con su vida, ¿no? Cuando te fuiste me iba a pegar un tiro. Paco, el que se quiere pegar un tiro se lo pega, así nomás. Ya ves que no. ¿Y sabes por qué? Porque mi mamá me encargó que te cuidara. Mira, carnal, no me estás entendiendo. Félix, no quiero que vayas mañana a Tlatelolco, por favor. Nos vemos. Cuídate. Lo que yo sé, y tú sabes, mi querido Julio, es que el ingeniero es un científico. No es alguien que ande quemando camiones, ni ofendiendo los símbolos patrios. ¿A qué viene eso? A que no entiendo por qué tú mismo lo tratas como pelafustán. No entiendo por qué tú lo quieres meter en la misma canasta que a los otros. Estoy aquí buscando garantías para el ingeniero Casillas. Tú eres un tipo brillante. ¿Qué es para ti la patria? ¿De qué caramba se está hablando? Intentan secuestrar a Heraclio Casillas porque le temen, lo odian. Usted responde por su vida. Y tú sigues sin contestarme. La patria, señor secretario, no es una entelequia, ni una posesión de quienes tienen temporalmente el mandato de gobernar. La patria son los estudiantes, los campesinos. La patria son mis hijos y soy yo. La patria es lo que fuimos y lo que queremos ser. Hasta usted, y los que son como usted, son patria, carajo. Muy interesante. Se volvió loco. Localíceme a Ernesto Echegaray que venga a mi despacho. Señor, le llaman de la oficina. Diles que ya no trabajo ahí. Lo llaman de la oficina de parte del secretario. Ya te dije. No. Mejor diles que estoy enfermo. Sí, señor. La patria no es una entelequia. Gloria, ¿quieres cenar? Es mi abrazas. Mireles. Arroyo. Me dijo que lo encontró loco. O haciéndose loco. Como sea. Es igual. Es el secretario de Gobernación. La prensa asegura que él no puede ser el próximo presidente de México. Le falta talento. Le sobra iniciativa. Es un hipócrita. Está haciendo su luchita por quedar bien con el patrón. ¿En qué pueden matar al ingeniero? Es amigo del expresidente. Pero todo depende. ¿De qué? ¿De quién está detrás de todo esto? ¿Cancelamos la marcha? Por supuesto que no. 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 Aquí está. Tienes que sentar en el acta que ya se decidió en la asamblea quiénes son los oradores de mañana, ¿eh? Órale, va. Y una besa. Qué friega. Si el ingeniero está escondido, ¿qué hacer? De todos somos donde iba a estar. Entonces, ¿quién? ¿Quiénes son hacer los oradores? En tu carranco. ¿Dónde vas a estar? No sé. No podía estar sin usted. Además, tenemos una cita mañana en Tatalolco, ¿no? Luego, nos vemos, Félix. Nos vemos. Ánimo, Félix. Gracias, compañero. Nos vemos mañana en Tatalolco. Nos vemos. Félix. Ana María. ¿Cómo me encontraste? Pues aquí nos conocimos, ¿te acuerdas? Sí. Me dijiste que estará en nuestra casa. Sí. Sí. Bueno, pues aquí nos vemos. ¿No nos vemos aquí? Ah, ay, ay. ¿Qué pasa? Ah. 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 No, no. No, no. Mañana te doy el resto. Acá, señor presidente. Una sonrisa. Matador, ¿cómo se sintió? Bien, bien. Feliz, feliz. Traten de que no me vea tan feo. Yo cumplo, Julio. El ingeniero está desaparecido y nadie lo está buscando. Tiempo al tiempo, Julio. Tienes mi palabra de que en un par de días vamos a poder hablar con él. Quizás esté en su casa o con un amigo. Ahora, yo quiero pedirte algo. ¿Has escuchado de este muchacho de Monterrey? El torero Eloy. Está causando furor. Resulta que está ahorita mismo con el señor presidente. De parte de él y mía. Te ruego destacar este encuentro en el periódico. Una nota amable que tanta falta nos hace. ¿Están cuidando, querido Julio? Te lo agradezco. Qué perversidad. ¿Se puede saber por qué? Me piden que destaquemos una nota del presidente como gran conocedor de la fiesta taurina. ¿Lo es? No, por supuesto que no. Está haciendo lo que mejor sabe hacer, que es provocar. Hablando de faenas, muletazos, estocadas. Julio, ¿no te parece que le estás dando demasiada agudeza al tipo este? El odio nubla los sentidos o los afina. Hay más de una evidencia en la historia. ¿Querés que ponga algo de esto en lo que voy a enviar? No, no, al contrario. Tú no estuviste aquí, tú no oíste esta conversación, tú no me oíste a mí, ¿entendido, Pilar? Quiero que te cuides. Tranquilo, Julio. Con la Olimpiada a la vuelta de la esquina yo no creo que se vayan a exponer a una condena internacional. Por Dios, Pilar. Con lo fascistas que son. Le temen más al ridículo que a la condena. Bueno, ya, vete. Déjame trabajar. ¿Comemos más tarde? No, mejor mañana. Es que quiero ir al mitin en Tlatelolco. No vayas. Julio, por favor. Es mi trabajo. Me sé cuidar. Además, quiero estar cerca del movimiento. Quiero ayudarte a encontrar esa lógica. Cuídate. Chao. Comemos mañana. Dale. ¿Qué tiene Juan que no tenga yo? Abel, querido, un encargo. Necesito un cartón en el que hables del presidente y los toros. Resulta que lo quieren ver como el gran Taurófilo. El gran matador. ¡Papalco! ¡Papalco! Estas son las llaves de los departamentos en Ciudad Tlatelolco. Ahí va a colocar a los elementos del Batallón Olimpia. Sí, señor. A ver, niños, correnle a sus casas. ¡Córrenle! Ahora escuchemos, por favor, a una de nuestras compañeras más comprometidas y más combativas en esta lucha. Compañeros, mi nombre es Emilia. Vengo de una universidad privada, pero soy estudiante. Una estudiante más que está inconforme con cómo se están haciendo las cosas en este país. Este movimiento es un despertar de conciencias. No podemos dar marcha atrás, compañeros. Nuestra lucha se ha expandido por todo el país, llegando al corazón de los más pobres y los más ricos, uniéndonos en una misma causa. Por eso estamos orgullosas de estar aquí, como estudiantes y como mujeres mexicanas. Hace apenas 15 años nos dieron el voto. Hoy muchas de nosotras todavía no podemos votar. Pero gracias a este movimiento tenemos una voz y hemos descubierto que podemos tener un lugar de igualdad en la lucha y en la sociedad. Es tiempo de caminar juntos y luchar por un país que no use la fuerza de la represión, sino la fuerza de la educación, la democracia, y en donde todos, trabajadores, profesionales, estudiantes, construyamos conscientemente nuestra propia historia. ¡Hasta la victoria siempre, compañeros! ¡Corre, corre, corre! ¡No esparen! ¡No corren, compañeros! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Qué cabrón! ¡Corre, corre! ¡Déjalo! ¡Eh, eh! ¡Felic! 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 ¡Félix! ¡Félix! ¡Arrina! ¡No! ¡Oh, caña, bonita! ¡Guédate conmigo, mi amor! ¿Qué me pasa? No me olvides, por favor. No, mi niño. No. No. No, mi niño. 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 No, mi niño.